En una mata de moda Si mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé En una mata de moda Si mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé Me puse a cortar sus hojas Arrujo yo porque Y cuando llegó la tira Junto con ellos me ladroné Y cuando llegó la tira Junto con ellos me ladroné Pero hay que rica Si, si que está la moda Yo no le hago no, no A otra cosa Yo la fumo Si, si, gomi negra Pero hay que rica Si, si que está la hierba Música En una mata de moda Si mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé En una mata de moda Si mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé Me puse a cortar sus hojas Me puse a cortar sus hojas Me arrujo yo porque Y cuando llegó la tira Junto con ellos me ladroné Y cuando llegó la tira Junto con ellos me ladroné Pero hay que rica Y es la exclusión Tabasco Pero hay que rica Ricas, sí, que es de las mojotas, yo no le hago no, no, a otras cosas, a la pasear, yo la fumo, sí, sí, con mi negra, sí, pero ahí se viene, sí, desde la trompeta. ¡Waggle, waggle! ¡Suscríbete! ¡Re, re, re, rejito! ¡Suscríbete! ¡Ay, no más!